No, no, no. Los niveles de música vengan así que tu cuerpo. La demanda. Se le ve. La 24 sigo. Que no la vi, llorando en la oscuridad. En la oscuridad. Y yo me la asoqué, que le puedo ayudar. Me dijo por que no la acompañaba. Y era un hombre por quien lloraba. Luego se me acercó, la mano me toma. Me dijo por que no la ayudaba. Y yo le dije nada a tu lugar, que si es un hombre por quien llora, lo mejor es que te encuentres sola, para después empezar a amar. Vente cuando se ve, sencillo, 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 lo mejor es que te encuentres sola, para después empezar a amar. No es el hecho de mi sufrimiento, ocupe el lugar que el amor gano a pesar del tiempo. Solo saca el corazón de la oscuridad, y que el amor no confunda tu sentimiento. Porque enamorarse es el primero que pase, no es la salida. Y con tu lágrima me doy de cuenta que estás confundida. La mala pega, la deriva y derriba lo que se siente. Y la conclusión es que somos personas diferentes. Si mi ni bobo, como fué. Que alguien demuestre que te comprende y crea la diferencia entre tanta gente. Prefiero que te quedes en tu lugar, y mejor se acompensó, así que me confundí. Y yo le dije nada a tu lugar. Que siempre un hombre por quien llora, lo mejor es que te encuentres sola, para después empezar a amar. Soy aquí que también es tu lugar, que siempre un hombre por quien llora, lo mejor es que te encuentres sola, para después empezar a amar. Y tus sentimientos son una semilla, que con cualquiera florece en una flor que las abejas no visitan. Que te den de malas influencias, o quizás tú me ayudes, pero no dudes que me enamoraste como ella. Y con eso me den ese juego, y ahora ni luego te ruego que me dejen ayudarte, pero solo como amigo. Que me dejen bajar con tu debilidad, me puedes pasar contigo. Y yo le dije nada a tu lugar, y si renuncia te tengo cosas que atender, tengo amigos mi mujer, mi niña que va a nacer. Y cuando veo que no razonas, voy bajando y que te ayude otra persona. Y bebita, tal vez no te has dado cuenta, que por eso el tipo no tiene que estar sufriendo. Que todo lo es, un poema de Vangavilla, el Freddy el Insupe con los tremendos. Ah, que pajao, 24 CV, 24 CV, hasta de arriba los mamas. Ay, mira, vamos a explicarte una cosita, no tiene que sufrir por nadie, no tiene que sufrir por nadie. JP, explícale como es que sea, las mujeres dicen que no son menos cifre. Y nosotros te vamos a ayudar y mira con el número de espanto que tú no sabes. O de pecho. La mismísima. O de pecho. Y yo la vi, llorando en la oscuridad. Bebita, este es científico, oíte. Y me la acerque, de que la puedo ayudar. Me dijo por que no la acompañaba, que era un hombre por quien lloraba. Pero se me acercó, la mano me tomó, me dijo por que no la ayudaba. Y yo le dije a tu lugar. Santo Valle. Y yo le dije a un hombre por quien llora. Lo mejor es que te encuentre sola. Para después empezar a amar. Y yo le dije a tu lugar. Y yo le dije a un hombre por quien llora. Lo mejor es que te encuentre sola. Para después empezar a amar. Y yo le dije a un hombre por quien lloraba. Y yo le dije a un hombre por que no lloraba. por dos, pero yo me supe de vuelta con lo tremendo, lo tremendo.